Música Yo soy Sergio, yo soy Jadi y somos los creadores de Krimpring. Desde siempre ha existido el skateboarding y ha existido el mismo problema, que ha sido la lija abrasiva con la que se ha patinado, que esto te destrozaba siempre las zapatillas. Decidimos darle una vuelta a esto e intentar darle solución. Entonces ahí es cuando empezamos a investigar láminas antideslizantes y vimos con esta goma que tenemos ahora, que es la Kringrip, y vimos que era un material que no te rompía las zapatillas, que se podía reutilizar y aparte luego el impacto en las articulaciones así como que lo reduce. Gracias a estas cualidades, nuestro producto tiene un modelo de utilidad, que es un tipo de patente que nos lo protege a nivel estatal. Empezamos a investigar un poquito cómo abrir la empresa y demás, y vimos que existían ONGs que ayudaban a los chavales que no tenían padres, o lo que fuesen, en países en vías de desarrollo a través del skateboarding. Y al ver eso, vimos que teníamos la posibilidad de donarles una lija por cada otra que vendiésemos, porque el asunto es que los chavales patinan con lija convencional, de la que te rompían las zapatillas, de toda la vida, y no tenían zapatillas para todos. Entonces igual en el Skipper cabían 20 niños y tenían un par de zapatillas y tenían que ir rotándolos. Entonces al ver esas cosas, al ver esos problemas, vimos que era necesario nuestro producto, no que fuese de ayuda, sino que era necesario para que pudiesen practicar el deporte. Hemos ido a Palestina y hemos donado más de 200 lijas, hemos ido también a Etiopía a donar también más de 200 lijas, y ahí hemos colaborado con marcas como Alpino, como BQ, como Gemper, y gracias a ellos hemos podido llevarles también allí material escolar, porque al final también muchos no van a la escuela o los que están ahí en el Skipper les obligan a ir a la escuela para poder patinar. Entonces es un poco, si no tienen material escolar, ¿cómo van a ir a la escuela? Si no tienen material para patinar, ¿cómo van a patinar? Entonces era un poco incoherente. Nosotros cuando vamos al país no vamos y nos grabamos a nosotros, no vamos allí y como grabamos la experiencia que viven ellos mediante el skate. Entonces podemos llevar a la gente que no puede ir o que está aquí o que tiene curiosidad, pues puede ver allí que existe gente que le gusta el skate y que es al final la filosofía más auténtica del skate, que no son competitivos, que entre ellos son amigos, que lo hacen por probarlo y que al final es constancia de cuando te caes volver a intentarlo y así todo el rato. Yo estudié en el centro de Irungo a la Salle, donde conocí a Amar, que es la persona que nos ha estado ayudando durante más de un año a conseguir financiación y subvenciones como la de Urratxbat. Esquerra que mate a Amar Tutoriari, Resolve Fundaciónari, Tecnicaari y Urratxbati. También darle las gracias a todas aquellas personas que han confiado en nuestro proyecto y han adquirido una Kringle, ya que gracias a ellos este proyecto se está podiendo hacer realidad.